La Concejala de Infancia y Adolescencia presentaba el programa de actividades durante la celebración en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de una reunión del Consejo Local de Infancia como presidenta del mismo. Un encuentro que sirvió para renovar a los niños miembros de este órgano municipal que está formado también por representantes del profesorado, de partidos políticos, de asociaciones de vecinos y de medios de comunicación. Los niños son cargos electos, sí. Hoy, como lo renovamos, a los niños que salen se les va a hacer entrega de un diploma y seguidamente pasarán a tomar posesión del cargo los nuevos miembros de este Consejo. Los niños que han dejado de formar parte del Consejo Local recibieron un diploma en reconocimiento a su labor, mientras que sus sustitutos realizaron un acto de toma de posesión y presentaron diversas peticiones al Ayuntamiento. En este sentido, Laura Alamino se explicó que la intención del consistorio es implicar a los propios niños en la consecución de los objetivos propuestos. No solamente tiene que ser el Ayuntamiento el que realice todas las solicitudes y el que realice todo lo que ellos nos van pidiendo, sino que ellos tienen que transmitir todo lo que de este Consejo sale a sus compañeros, a sus familiares, a sus amigos. Son ellos los que lo tienen que transmitir. Y junto con nosotros, en un mano a mano, tiene que ser un trabajo recíproco poder sacar todo adelante. Entre las actividades programadas están los conciertos que tendrán lugar a las 8 de la tarde del viernes y a las 12 de la mañana del sábado en el Centro Joven La Covadonga con la actuación de grupos locales. Por otra parte, el sábado entre las 8 y media y las 11 y media de la noche se celebrará un torneo mixto multideportivo dirigido a chicos de entre 12 y 18 años que jugarán al fútbol, baloncesto, voleibol y hockey en el pabellón Picasso. En cuanto a los más pequeños, contarán también con numerosas actividades y juegos en el mismo en el pabellón Picasso, como una carrera de orientación, tiro con arco o videojuegos. Por último, el lunes a las 9 de la noche, Mancha Centro Televisión emitirá un programa especial denominado Igualdad y no Discriminación, que es el lema general de la sexta semana de los derechos de la infancia. Gracias.